¿Y qué pasa gente? Mr. Mungro comentando y hoy os trae un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 4, esta vez en el mapa Attack of the Totem. En el vídeo de hoy enseñamos a cómo construir el calentador. Nos permite desplazar por el agua y no congelarnos. Así que nada chavales, espero que os guste, darle like, suscribiros para más contenido. ¡Nada! ¡Hay que buscar herramientas! Esa transmisión parece averiada, yo la arreglaré. ¿Tienes un taller montado por ahí? ¿Quién eres, amigo? No soy más que alguien que sueña con escapar. ¡Qué bueno! ¡Apasad! Rashman vuelve a hacerlo. Lo que Rashman encuentra, se lo queda. ¡Supongo que nací con suerte! ¡Esto me está gustando mucho! Bien, vais a fabricar un calentador corporal Para moverse por el agua rápido y congelarse despacio, ¿vale? Un calentador corporal, ¿eh? Es la primera cosa razonable que he hecho en todo el día Un calentador corporal, ¿vale?